Este sábado el Zócalo de Puebla se pintó de naranja gracias al concurso de baile Interprepas 2014 organizado por EXA 98.7 de FM y el Instituto Municipal de Arte y Cultura. En punto de la una de la tarde, la agrupación de los Santísimos Snorkels hizo vibrar el escenario con su música. Más tarde fue el turno del grupo argentino Touch, quien compartió el micrófono con Jenny and the Mexicans y Sheila Blanco. Música 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 que se va a resucitarla y yo que estoy, ciega por el sol, guiada por la luna, escapándome. El intenso aguacero y el frío no fue impedimento para que seis grupos encendieran los ánimos de los asistentes con sus coreografías. Los finalistas elegidos mediante el voto del público a través de las redes sociales estremecieron el primer cuadro de la ciudad con mezclas de música e inigualables pasos de baile. La alegría de ver participar a sus hijos dibujó una sonrisa de los padres de familia, mientras tanto, voces afónicas de aquellos que conformaron las porras se hacían escuchar. Teniendo como testigo la fuente de San Miguel, turistas y poblanos se contagiaron con la música de cada una de las presentaciones, las cuales impactaron por su vestuario, coreografía y originalidad. Música Tras haber demostrado su talento, el jurado del concurso eligió a los ganadores de este certamen, quienes calificaron coreografía, coordinación, vestuario, desenvolvimiento y música. Los ganadores tendrán la oportunidad de compartir el escenario más grande de Puebla, el concierto EXA, en el mes de septiembre. Música Fue así como el grupo Tip Top del Vine se hizo creador al tercer lugar. Música Mientras que Sig Saul, del colegio central, obtuvo el segundo lugar. Música Música Y Total Dance Evolution se coronó como el triunfador de Interprepas 2014. Música Los premios consistieron en un convivio para el grupo ganador del primer lugar con taquiza y DJ, abrirán el concierto EXA y tendrán una convivencia con los artistas, así como premios sorpresas. Música 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 No, estamos súper emocionados acerca de eso, es lo mejor que nos pudo haber pasado y pues a ensayarle para dar un buen espectáculo. ¡Gracias EXA! Informó Alejandra Bautista Informó Alejandra Bautista Canal Puebla.com